¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Que pongan algo verde para que se caiga alguien para atrás! ¡Algo verde, que se caigan! ¡No me jode, ellos están completos en el azul! ¡No me des, idiota! Te matárpate, que pasa a ti, te grabas ¿En serio? ¡Amargado! Antipadeco ¿Y por qué a Jocelyn no se le ve las rayitas? Jequí a Jocelyn no se le ve las rayitas de Jocelyn Tienen que saberle a mi mérdida Es que duelen los zapatos Es que duelen los zapatos ¡Que cararrés! Para que le pongan otra mano en el... ¡La roja roja! Shit Échame aire el otro en Rallon Esto está bien estúpido Dale para yo jugar para que se caiga todo Dale Empiecen Dale para yo No 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 No